... Buenos días, lunes 28 de mayo, 8 y cuarto de la mañana, Iglesia de San Antolín. Hemos madrugado, sí señor, porque este año queremos ver salir a la Virgen de la Concha en su procesión hacia la Iniesta. Como pueden ver, son muchos los romeros que están esperando que termine la misa con la que empieza esta jornada. Y son muchos los zamoranos que se van a sumar a esta fiesta en diferentes puntos de la salida de la comitiva hacia la Iniesta. Y miren a quién hemos encontrado, aquí preparado ya para salir caminando. Buenos días, José Manuel. Buenos días y muy buen día. Hombre, que sí, es verdad. Porque yo me voy a ir así como abrigada, pero voy a ir quitándome capas. Sí, poco a poco. No te preocupes, que ya tiempo tendrás de irte quitando. Lo mismo llegas en bikini hoy. Ay no, que eso no lo he traído. No me amenaces con eso, que no me ha dado tiempo a prepararlo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo es un día romero para la gente de la Concha? Para mí es casi, se puede decir, el día más grande del año. Porque esto lo he vivido desde mi infancia. Primeramente con mis padres llevándome a Valorio a esperar a la Virgen, porque claro, era muy pequeñito. Y después ya los amiguetes íbamos para allá, acompañando a los cuatro que iban. Después ya teníamos bicicleta. Y a eso, estoy hablando de hace unos cincuenta y tantos años, pues nos cogíamos con las bicicletas y nos íbamos a la, adelantábamos a la procesión. Íbamos hasta el pueblo y nos volvíamos y así dos, tres, cuatro veces. Nos íbamos distrayendo con eso, con catorce, quince años. Claro, había algunos años que venía el chaparrón. Y entonces nos poníamos a caldo. Pero bueno, eso te trae unos recuerdos que, claro, son inolvidables. Después ya, pues oye, ya vas en plan formal, eres hermano de la cofradía, a la cual siempre le tuve mucho cariño, por eso le dediqué varias cosas. Bueno, entre ellas, no sé si lo sabrás tú, la sinfonía. Y nada, pues es tratar de pasar un día de campo que además, pues con todas estas escuelas que ya vienen de años montadas a base de gaita y tamboril y dulzaina, pues da una animación y a veces incluso hasta se te pone el vello de punta de irlo viviendo. Porque hoy tenemos día de himno de Zamora, ¿eh? Vamos a huirle el himno unas cuantas veces. Sí, bueno, el himno y ya sabes, a la concha. Y bueno, todo eso, muy bien. Yo estoy siempre, cuando llega este día, faltan dos o tres días. Esto pasa como en la mili, que no te das cuenta, no te das cuenta. Y cuando ya te faltan pocos días para licenciarte, en este caso cuando te faltan pocos días para que llegues, se te hace muy largo. Sí, tanto que sí. Hasta que ya llega este momento. Nos decías además antes que lo más bonito de esta procesión para los romeros y para la gente que quiera la concha es todo el viaje hasta que llegáis a la Iniesta. Sí, hombre, todo el día es bonito. Pero si a mí me dan a elegir, yo prefiero la mañana, hasta que ya entra la Virgen en la iglesia de la Iniesta. No quiere decir que todo lo demás, claro, el momento de la comida, después el regreso a Valderrey es precioso y la vuelta por Valorio también. Pero estas horas de la mañana que vas allí con una alegría, todo el mundo recorriendo los campos a esta hora, con este clima, porque claro, si fuera lluvioso ya queda borrado todo eso. Pero que para mí lo más extraordinario es esto y eso de que vas haciendo paradas y te ofrecen pastas y alguna limonada y paras por allí por el terzo de la Salve a comer un bocado. Todo eso es extraordinario. O sea, lo del almuerzo. Bueno, lo del almuerzo porque, oye, que ya llegas cansado, que ya llegas cansado. Hay que reponer fuerza. Y además de almorzar, al poco momento que llegas allí, pues tienes que ir a tomar el vermouth por los barrios de por allí. Exactamente, eso no se puede dejar. Eso no. Así que... Bueno, José Manuel, pues que tengas muy buen día, Romero. Lo mismo os deseo. Te iremos viendo. Y que tengáis buen trabajo. Eso, sobre todo eso, vale. Gracias. Bueno, no hay de qué. Adiós. Bueno, y vamos a ver, vamos a hablar con más gente. Nos vamos a ir a buscar a grupos de dulzaineros y de los tamboriles y de las gaitas. A ver cómo están preparando ellos esta primera hora de la mañana, porque ellos también tienen trabajito hoy. A ver, enséñanos el aparato de tocar. Porque, claro. Enséñale el aparato de tocar. Cuéntanos, dulzaina. Una señora dulzaina de llaves afinada en fa sostenido. Y nada, y a ver si tocamos un poquito y... Y lo pasamos bien. Lo mejor que podamos. Hombre, hombre, hombre. A ver, ¿has contado alguna vez, Eli, las veces que tocáis lo de uno, dos, tres, cuatro conchas? En realidad no, pero es una barbaridad la que la tocamos todos los años, eh. No solo aquí en la procesión de la concha, fuera de aquí de la procesión de la concha también. Ah, también nos la piden. Sí, sí, sí. Bueno, Eli es miembro de la cofradía, como ven, aquí tiene la medalla, a ver, que la enseño bien. Sí, sí. Miembro de la cofradía, miembro de Tradición y Música Popular, alumno de la Escuela de Folclore. También, también. Que son los que, al fin y al cabo, forman los grupos que amenizan la música aquí hoy, ¿no? Exactamente. Si no fuera el consorcio de fomento musical no seríamos nadie, porque son los que nos enseñan a tocar. Y os enseñan a desfilar tocando, que me han dicho que fácil lo es. Nah, sí, se aprende enseguida eso. Uno, dos, tres, cuatro y vuelta. Claro. ¿Qué digo? Oye, ¿se cansa mucho? ¿Es cansado esto de llegar hasta la Iniesta tocando y tocando? No, pero es subir a la Cuesta de la Morena para arriba. Pero eso es al principio, así que luego... Claro, después no, después ya todo es muy sencillo. Y nos dicen por ahí que luego va almuerzo tras almuerzo, una pasta, un cacho de chorizo, un no sé qué. Sí, al llegar aquí a un sitio que llaman Bolsillones, pues ya te dan un... Y antes también ahí para tomar un refrigerio y... Pero después al llegar allí a Bolsillones, en la Cruz de Sancho también, ¿no? En la Cruz del Rey Don Sancho es donde le quitan a la Virgen el Niño y eso, y eso es para rezos y cosas de esas. Allí no dan nada. Allí no se para para el mortal. Un poco más adelante a la izquierda, sí, y ahí para tomar limonada y alguna pasta que otra. Pero después ya cuando se llega cerca de la Iniesta, se para la procesión allí y entran y nos sacan unas pastas, unos chorizos o alguna cosilla. Y después ya se continúa otra vez, hasta un poquito antes de entrar en la curva de la Iniesta. Allí están las autoridades, también rezan allí un poquito con la Virgen y ya después es cuando hace lo de los pendones. Como ven, entre José Manuel Rubio y Eli, Bartolomé, nos han contado ya en qué consiste la procesión de hoy. Hombre, si os lo ha contado... Y luego la misa, claro. Claro, también, claro. Luego veremos quién nos completa la historia de este día, ¿vale? Bueno, eso ya lo completan allí, en la Iniesta. Bueno, que tengáis buen día. Muchas gracias, eh. Os iremos viendo, eh, a lo largo de la procesión porque vamos a ir haciendo diferentes paradas, así que mucho ánimo y mucha fuerza porque os queda un rato. Y que lo paséis muy bien, eh. Ah, nosotras sí, seguro que sí. María viene dispuesta para la fiesta, además. Venga, que lo paséis bien, hasta luego. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Hombre, habiendo dormido poco porque estuve ayer en la Riberiña. Ah, uh, madre. Me lo pasé muy bien, muy bien. La primera vez que he ido, pero fenómeno. O sea, que hay uno que repite para la Riberiña. Si Dios quiere. ¿Cuántos años lleva viniendo a la Iniesta? Pues este es el cuarto. ¿De dónde es usted? ¿Entonces o es de aquí? No, bueno, de aquí porque soy de Cerezal de Aliste. Ah, mira, mira, de Aliste. Es un tambor. Sí. Duro y duro, ¿no? Sí. Peso a cuatro kilos, con todo. Menudo caminito que le espera. Ya. Querer es poder. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que viene el ánima, o si con ganas y con fuerza y con recursos para aguantar la caminata hasta la Iniesta. Si Dios quiere y la Virgen nos ayuda. Eso es, sobre todo eso, ¿no? Muchas gracias, sí. Bueno, pues nada, que tengan buen día. Muchas gracias, sí, lo esperamos y que lo tengamos todos y que volvamos. Gracias, Romero. Gracias. Adiós. Completamos lo que son las formaciones musicales de este día con los de La Gaita. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues frescos. Fresquísimos, pero te veo yo ahí en manga corta y yo tan abrigada. Hay que mirar el tiempo en internet. Para saber lo que va a hacer luego a las doce. Claro, mucho calor y... Pues nada. Nada. ¿A qué horas habéis levantado? Pues a las siete, una cosa así. ¿Y cómo se prepara este...? Pues a juntarnos todos y afinar, porque aunque parezca que no, esto hay que afinarlo. Claro, es que se hemos oído antes. La primera por un lado, el roncón por otro. ¿Lleva mucho rato? Pues la verdad, con todos los que somos, y mira, acabamos de ponernos ahora, que son las nueve menos veinte. O sea, desde las ocho menos cuarto, más o menos, es casi una hora. ¿Y de qué se trata? ¿Y que suenen todas más o menos igual? No, más o menos no, suenen igual. Bueno, si no, menudo chiste, claro. También yo, es que de música... Es igual, pero que suenen igual. Porque con todos los que somos, y encima las gaitas con el ruido que meten, que es una orquesta ya sola, o sea... Tú lo has dicho, ruido mete. Sí. ¿Esto en un piso no se puede ensayar? Bueno, no sé, me pregunten a mis vecinos, no sé. Poco, poco, porque hay que tener un poquito de respeto, pero vamos, algún soplidillo sí que se mete de vez en cuando, sí. Bueno, ¿qué tal se hace el camino tocando la gaita? Estupendo, estupendo. Encima, todos conocidos, amigos, y una vez que coges el paso, pues ya sabes, preguntaba alguno de los nuevos, nuevos, que cuántas veces íbamos a tocar a la concha. He preguntado yo también. No sé, y nos hemos reído todos. Decía, para empezar dos, ¿no? Bueno, sí, dos. Vamos detrás de otras dos, ¿no? Esto es continuo, continuo, hombre, se toca alguna otra, pero lo normal es ir con la concha y la concha y la concha y la concha. Y el regreso... Es que es lo suyo. El regreso, además, se te va juntando gente y cuando llegas ya a Valorio y eso, pues es que no puedes tocar otra cosa. Porque no te piden nada más que eso. O sea, que el que no la sepa, seguro que la aprende, pero... Hoy el Paquito Chocolatero no te lo pide. No, para nada, no. Aparte que no es nada gaitero lo del Paquito Chocolatero. Pero eso para las dulzainas puede, nosotros no. Bueno, Cario, pues que lo paséis bien. Esperemos y que... Esperemos por allí. Sí, sí, seguro. Y que se lleve bien el día, que es lo que hace falta, que no haya percances, que no haya nada y ya está. Que lo pasemos todos estupendo. Gracias. A ti, Bonita. Hacemos primera parada en el camino justo a la salida de Zamora, aquí donde está la cruz del rey Don Sancho. Y aquí todavía no se oye la música de la procesión y ya hay gente que está esperando a que llegue la Virgen de la Concha. Buenos días. Buenos días. Cuénteme, ¿qué hacemos aquí? ¿Eh? ¿Qué hacemos aquí? Cuénteme. Pues esperando. ¿Y qué se hace en este punto de la procesión? Porque estamos recopilando a la gente historias que nos vayan contando cómo va la procesión. Pues a ver, este punto le toca a usted. ¿Qué se hace aquí cuando llega? Pues aquí esperar a que llegue la Virgen y nada. ¿Y se le hace algún rezo o algo? ¿Alguna? Sí, sí, se le ha mostrado a la Virgen y ya está. Y aquí después a la Virgen se le quita al niño. Ahí, 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 ahí. Ahí va que hasta que el papá va a escribir por ahí. Aquí es donde se escapa el niño, ¿no? Yo llevo aquí seis años aquí viniendo, acompañando a mi padre y probando todo bien. Me gusta mucho y... No, que no es la primera vez que lo ve. No, 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 seis años llevo yo viendo. ¿Y cómo es eso del niño? A ver, ¿cómo hacen? Ah, pues no pasa. Llego aquí, luego lo sacan al niño y me menciona cuando lo cogen al niño y todo eso, pero... O sea, que sí que es bonito el punto este, ¿no? Sí, 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 es muy bonito. ¿Usted también lleva muchos años viniendo? Pues sí, ya llevo bastantes. ¿Y cuánto madruga para estar aquí? Pues a las siete y media. Pues ya está bien. Llegamos aquí a las ocho. Ya está bien. Nos gusta para ver del primer momento todo. Eso. Para ver la Virgen llegar, echarle unos rezos, luego le quitan el niño, lo dan a besar, el zapatito, la Virgen se marcha, el niño queda aquí, va detrás y eso, y es muy bonito. Llegamos casi hasta la Iniesta caminando. Muy bien. Pero todos los años, nos gusta mucho venir, mucho. Explíqueme lo del niño, porque yo soy nueva en esto. El niño va solo, o sea, la Virgen va sola y el niño va detrás hasta la Iniesta. El niño va detrás, lo llevan, claro, en un coche o en algo, y la Virgen va sola, que la llevan en procesión, cogida a hombros, y va sola. Y el niño se escapa, dicen que a coger espigas. Claro, o sea, que se escapa de verdad, se va solo. Se va solo, va de verdad. Así que es muy bonito, y es muy bonito y muy tradicional esto. A mí me gusta, si puedo, todos los años vengo. ¿Qué viene? ¿Suele venir gente del barrio, de la zona de por aquí, o no? Yo ven aquí al lado del Eroski, y de este barrio de la alberca también hay mucho personal. Y de todo esto vienen caminando al punto aquí de mira. Porque todos, en la iglesia es pequeñita, y aquí le gusta, y de aquí ya muchos van en procesión con ella, hasta la Iniesta con la merienda. Había mucha gente en la iglesia, y a la puerta, sobre todo a la puerta. A la puerta, porque es pequeñita la iglesia, pero gusta mucho, la gente va. Y este año que la tienen, la han restaurado, porque la Virgen pertenece a esa iglesia. Lo que pasa es que la tienen siempre en la iglesia de San Vicente. Pero este año la dejan hasta el día 10 de San Juan. Este año está guapa San Antolín. Está precioso. Yo fui el otro día, está muy bonito. Así que es todo, es una tradición. Los de San Lázaro, este personal, como se han criado esos, no falla ninguno. Es verdad. El barrio de San Lázaro. Es verdad. ¿A que sí? Sí, sí. ¿Y el tomillo quién se encarga? Estos señores que viven aquí, y ponen ahí en esa casa, ponen el altar, y echan flores. Y ahora otro señor ha venido con tomillo, romanino, y todo eso. Y eso. Pues nada, que tengan buen día. Pásenlo bien. Y este año le estrenan un manto, medio azul. Azul clarito. Clarito, precioso. A mí me gustaba más el rojo. A mí también. Sí. Le queda muy bien. Pero este también va muy bonito. Pero el rojo es el más bonito, para mí. Gracias. Que tengas un buen día, ¿eh? Como ven, poco a poco los romeros van llegando. La Virgen todavía le queda un ratito, no oímos música todavía, así que le queda un poquito. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí de Romera. Jarrón más estupendo. Sí, es que me ha servido para todo, para aliviar el camino, o sea, digo, para beber en el camino. Porque traería agua. Sí, venía llena de agua. Nos lo hemos pasado muy bien. Hemos acompañado a la Virgen, hemos esperado, hemos vuelto. Bueno, muy bien. ¿Que se hace largo el camino? No, que va, porque como vienes saludando, vienes por el campo que está precioso, pues un día de romería ideal que nos ha regalado el Señor. Cuéntanos, ¿cómo es la Virgen de la Concha? Hombre, la verdad es que yo no soy de este pueblo. Pero la Virgen de la Concha, si que eres de su cofradía, no me digas. Sí, pero bueno, pero casi más por ser de la cofradía. Pero es en Zamora, es un, vamos, un emblema. ¿Quién no habla de la Virgen de la Concha en Zamora? La patrona. La patrona de Zamora y tenemos un hospital, Virgen de la Concha. Y cuéntame, ¿por qué haces el camino? Pues lo hago por acompañar a la Virgen y porque, ¿quién no hace este camino? ¿Quién no se madruga? Yo no madrugo nunca, yo me he pegado un madrugón del demonio para hacer el camino. Pues no sé, porque te llena estar con gente, hermanarse con otro pueblo. Lo bonito que es cuando entra a visitar a sus primas, que no son primas porque toda la Virgen es la misma, pero bueno. Y es bonito, son unas tradiciones que hay que respetar y seguir. Muy bien, que venía mucha gente, ¿no? Muchísima, muchísima por delante, muchísima por detrás, mucha por el campo. Muy bien, ha sido un día de momento muy completo. Me dieron al botón del buen tiempo y ya está. Sí, 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 sí. Hace un poquito de calor ya, pero bueno, ya es la hora. Sí, yo no me quito nada porque si no luego queda uno a franjas. Así que prefiero ir a listas ahora. Muy bien, pues nada, que tengas buen día, Romero. Vamos a seguir ahora aquí, pues tomando un tentempié, luego otro más allá. Porque hay que reponer fuerza. Hombre, por Dios, es que el camino lo merece. Bebe agua. Lo merece, sí, sí. Y la crema del sol. Mira. Ah, viene bien preparada. La crema del sol. Sí, sí. ¿Has traído? No, yo no. Para no ir a franjas, Diego. Ya voy. Voy a franjas por arriba, por abajo y por el medio, chorizo, agua, pan, en fin. Oh, que no le falta de nada en la mochila hoy. Nada, no nos falta de nada en la mochila. Bueno, que muchas gracias. Pásalo bien. A vosotros, que sigáis pasándolo bien y que tengáis un día muy feliz. Venga, hasta luego. Estamos empeñadas, María y yo, hoy en hacer un reportaje de cómo es la romería de principio a fin. Y parada inexcusable e ineludible para los romeros son todas las fincas que hay montones que hay desde Zamora hasta la Iniesta, sobre todo llegando al pueblo. Y también, porque aquí es donde repostan, digamos, y también la casa de Pepita o Pepa. Efectivamente, en mi casa suele hacer mucho barullo. Esto ya venía en poder de mis padres. Entonces, viene porque yo tengo un hermano cura y entonces van sus amigos, las autoridades, mis amigas, que tengo muchísimas, y en mi casa puede ir todo el mundo que quiera. Las puertas están abiertas. Y ella viene así de linda, porque es la fiesta de su pueblo hoy. Y vengo a recibir a la Virgen de la Concha, que visita a la Virgen de la Iniesta, que es nuestra Virgen. Viene del color este casi hoy. Hoy, pues mira, a mí me gustan los colores que traen azulito así, porque a mí me gustan los trajes que le ponen a la Virgen. El rojo es el que menos me gusta. ¡No! ¡A mí me encanta! Es demasiado de alegre, ¿eh? Pero es una romería chacha. Así que, señoritas, estáis invitadas a casa. Gracias, Pepa. Una entrevista, muy bien. Ya las llevo yo, Pepa. Sí, ahora vamos a ver la finca por dentro, a ver cómo es lo de almorzar en una finca. Venga. Muy bien, muy bien. ¿Pero qué es, Casilla y León? Sí, la 8. ¡Ah, muy bien! ¡Claro! ¡Qué chachi! Va a salir mañana a la tele. Muy bien. ¿Qué le parece? Esto es un convite. Esto sí que es un convite. Hola, Agustín. ¿Qué tal? Bien. Gracias por invitarnos. No, aquí he sido una compañera, una amiga, que os ha invitado a que nosotros nos conocíamos. Nos hemos colado del todo, vamos. Dilo, dilo. Os habéis colado directamente, con ayuda de alguien, ¿eh? Con ayuda de alguien. Mira, sí, mira, María, la limonada, eso es. Mira, limonada. La limonada. ¡Uh! Mirad, mirad. Vamos, que yo creo que aquí los romeros sí que tienen tentempié suficiente para reponer fuerza. Hombre, me imagino que sí, de la gente conocida de todos los años que viene siempre igual, ¿eh? ¿Y de qué viene esta tradición de esto de abrir la puerta de la finca a todo el que pasa para que entre? Nosotros somos siempre, vamos, somos familia, casi todos somos romeros de la concha y llevamos aquí siete años y desde hace siete años abrimos las puertas todo el año, ¿eh? ¿Y cuántos días os lleva a preparar esta logística? Porque madre, la de platos y la de vasos y la de copas que... Esto prácticamente en dos, un par de días se queda todo preparado, ¿eh? ¿Y cuánta gente puede pasar por aquí luego hoy? Pues no, o sea, a lo mejor pasarán 150, 200 personas, hoy es un buen día para pasar gente. Sí, porque hace bueno y además hay mucha gente haciendo el camino, ¿no? Mucha, yo creo que es de los años que más gente hay, ¿eh? ¿Y qué es lo que más agradecen, el tentepié líquido este o el tentepié sólido con el bocata? Normalmente lo que más agradecen es el líquido que esté fresco sobre todo, ¿eh? ¿Agua o limonada? Ah, pero agua dais. Sí, 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 por supuesto. Hay un mito por ahí que dice que nadie da agua en el camino, ¿eh? Sí, 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 aquí toda la gente que quiere entrar todavía no se le ha negado a nadie nada, ¿eh? Pero agua. Agua, sí, 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 por supuesto. Ah, vale. Por supuesto. Bueno, pues que tengáis buen día, muchísimas gracias por enseñarnos cómo es esto por dentro y gracias por el almuerzo además. Si queréis quedaros, os podéis quedar, ¿eh? Sí, sin problema ninguno. Estáis invitadas todos los años. Muchas gracias. Venga, hombre, déjate, mira. Hemos visto salir a la Virgen de la Iglesia. Ostras, entonces si habéis madrugado, sí, sí. Todo el completo, vais a hacerlo todo. Totalmente. Lo único que nos ha faltado es almorzar. Falta el chorizo, el chorizo. Indirecta para que alguien nos acerque el almuerzo, que estamos aquí esperando por el muerdo, que diría mi abuelo. Claro, claro. Bueno, viene Rafa ahí con habituallamiento, ¿eh? Tienen bota de vino, salchichón, chorizo, todo. Ya saltaremos a alguien. Vale. Es lo que tenéis que hacer. Bueno, ¿cómo vive un americano una fiesta como esta? Pues es una experiencia auténtica en el pueblo. Esta, no, la tercera vez que lo hacemos, casi una tradición americana ya. ¿La importas para allá? Vamos, ¿la exportas? Desde lo veo que sí, también con los jamones y los salchichones. ¿Y el chorizo? Desde luego. ¿Y el vino de toro? Sí, solo él. ¿Y el queso y ya? Sí. Que no te cabe en la maleta ya más. No, no, llegaremos en aviones completos, llenos de chorizos. ¿No? ¿Qué haga falta, no? Desde luego, sí, sí. Bueno, el camino entero lo habéis hecho, veo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora nos toca ahí comer algo, tomar algo y volver ahí andando. Es una pasada la de gente que hay este año. Que venís como hormiguitas todavía, pero ya veréis cuando venga la Virgen, la de gente que ha pasado por aquí. Sí, no, nunca hemos llegado tan pronto. Además solemos llegar a las, no sé, a las dos. Sí, pero no, con tanta gente es una gozada. Muy bien, pues nada, que lo paséis muy bien, ¿eh? Gracias. Tener buen día. Igualmente. Oye, la Mistela, ¿qué tal? ¿Habéis probado Mistela por el camino o no? Nada de Mistela, Mistela para otra ocasión. Y el capitán tampoco ha venido, ¿eh? ¿Ah, no? Que no, de momento no. Bueno, pues sácame, ala. Ya que ha venido usted pronto, que ha sido de las primeras que se ha puesto aquí, por eso la voy a sacar. Pues sí, muy bien. Al que madruga sale en la tele. ¿Cuándo tengo que poner la tele? Yo quería que me explicara usted, porque hemos ido haciendo algunas partes de la romería y la gente nos ha ido explicando qué hacen en cada sitio. A usted le toca explicarme y explicarles a la gente de casa qué hacen aquí. Ya, ya, bueno, bailar los pendones, eso es. A ver, vamos, vamos, un momento, que aquí hay uno que se lo sabe bien. Buenos días. Cambiar los bastones de los alcaldes. El de Zamora, que tiene el de la Iniesta, y el de la Iniesta tiene el de Zamora. Y aquí se los cambia. Entonces vienen los niños de primera comunión y ofrecen unas poesías a la Virgen de la Concha. Y bueno, unas vivas y unas cosas, y después ya para la iglesia de la Iniesta. ¿Y qué tal es eso de los pendones? ¿Lo hacen bien? Muy bonito, muy bonito. Yo es por lo que vengo, por la misa de las nueve, que me gusta mucho, y después cuando llega la Virgen. Es lo más bonito. O sea, que aquí las misas empiezan también pronto. Sí, a las nueve, a las nueve, vienen los romeros, vienen los romeros de Zamora. Es que a las nueve estábamos saliendo de San Antolín todavía. Claro, pero ya estábamos... O sea, que ya había gente que había madrugado más que nosotras todavía para estar aquí a las nueve. O sea, que vienen de toda la zona aquí a ver a la Virgen de la Concha. Y este año hay la mitad de gente que otros años. Porque yo creo que están de camino. Buenos días. Hombre, Sara, hija mía. Qué guapa vas. Sí, guapísima, mira. ¿Qué pasa? Vas de Romera. Hombre, claro, venimos a la iglesia a ver, pero le digo, ¿cuándo llegamos, hija? Esto está en el Quinto Pino, por favor. Estás llegando, ya te queda cada vez menos. Sí, ya veo, ya. Al final de la recta fallí esta la iglesia. Solo íbamos a venir hasta el alto. Pero le digo a mi amiga, digo, hija, yo nunca la he visto la iglesia. Digo, ¿qué hacemos? Vamos. Y dice, bueno, pues vamos. Digo, luego cogemos al autobús y nos venimos para acá. Exactamente, que hasta la Iniesta, pues es una vez al año. Pues ya te veo yo muchos días, por Zamora. Muchísimos. Bueno, ¿qué digo? ¿Qué tal entonces el camino? Muy bien, muy bien. Hombre, empieza a hacer calor ahora, así que nada, hija. Pues nada, ¿qué tal le venía a la Virgen? ¿La habéis visto? Muy guapa. Esa, llena de flores, todo el mundo sale a los chalés con ramos de flores, muy bien. Que os gusta la romería, ¿no? Es bonita. Yo es la primera vez que la veo, así que bueno. Pero te ha gustado entonces. Sí, sí, me ha gustado. Aquí tenemos a Noafir para el año que viene. No lo sé, ya la veo este año, ya quedó a gusto, oye. Un año más ya va a ser algo mucho, ya vamos a ser un poco mayores. Pero si es un paseo de nada. ¡Ey! Hay un paseo, aquí hay más de seis kilómetros. Desde mi casa yo creo que hay más, sí. Bueno, pues nada, que disfrutéis del día, Romero, ¿vale? No, nos vamos ahora. Bueno, pero disfrutáis del día y de la mañana y de la misa y ya está. Y ya está, nada. ¡Gracias! Bueno, bonita. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Aquí está la gente ya de la Iniesta, que ya han venido justo hasta el punto de encuentro. Cuando llega la Virgen es aquí donde se encuentran. Y aquí es donde bailan, María, mira arriba. El pendón. Hola. Buenos días. Ya sé que te da vergüenza, pero necesito que me expliques, por favor, cómo se baila un pendón. Pues bailando, lanzándolo por uno y por otro. Moviéndolo a la altura del suelo, ¿no? ¿Eso cómo es? Más o menos. Sin que toque el suelo. Claro. Y ahí está la dificultad, supongo, ¿no? Claro. ¿Cuánto pesa? Poco. No sé cuánto pesa, pero poco. ¡Ay! ¿Nunca lo habéis pesado? Pues no. ¡Uy! Tengo yo la curiosidad. Luego lo pesas y un año que viene me lo cuentas. Sí, me acuerdo. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? Pues ocho o diez años llevaré. ¿De dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó? Pues nadie. Viene de tradición ya. Antes las hacía mi padre, ahora las hago yo, hubo otro señor en el medio que las hizo. Y ahí andamos. ¿Se pasa de generación en generación entonces este...? Pues no lo sé. Eso depende. ¿Te gustaba? Y por eso dijiste, venga yo. Sí. ¿Y qué tiene de especial? Pues no lo sé. No lo sé. Está bien, ¿nos representas a tu pueblo? Claro. En el día bonito y el día grande del pueblo también. Pues sí. ¿Y pasas muchos nervios o no? No. ¿O estás pasando más nervios con la tele que con el pendón? Sí, yo creo que sí. Más con la tele que con el pendón. Muy bien. Pues nada, que tengas buen día, ¿eh? Venga, gracias. Que te salga bien el baile. Venga, gracias. Bueno. Sí, 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 porque además lo conozco yo a don Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal el día grande de la Iniesta? Pues hoy ya hemos tenido un día espléndido porque no hace ni mucho calor ni frío, así es que lo ideal. Está bien. La gente que viene haciendo el camino viene ya sofocada, quitándose ropa, ¿no? Pero aquí no se está mal. Exacto, sí, se está bien, se está bien. Otros años hemos pasado mucho más calor, ¿eh? Eso sí es verdad. Bueno, ¿cómo es para la gente de la Iniesta este momento del encuentro de la Virgen? Pues es muy emotivo. Yo que llevo de experiencia solamente cinco años, pues me habla la gente de que se emociona mucho cuando va a venir, sobre todo cuando va llegando a la iglesia. La gente mayor sobre todo es muy emotiva. Hombre, lo viven porque son muchos años ya de tradición. La visita de la prima a la otra prima. Exacto, exacto. Muy bien, don Manuel, pues muchas gracias. Ahora toca con un niño que hace la comunión. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? José Ángel. José Ángel, cuéntame, ¿eres el único que comulga este año? No sé, creo que sí. Y bueno, cuéntame, ¿qué tal en días así como hoy? Bien. Bien, sí. ¿Tú qué vienes a hacer aquí luego? A ver, explícale a la gente de la tele, los niños que venís de comunión, qué os toca hacer. Yo voy a hacer una poesía. ¿Una poesía? Sí. ¿Y te la sabes o la tienes que leer? No, me la sé. Ah, te lo has aprendido, sí señor. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado a aprendértela? Bueno, no sé, bastante, un poco. Sí. ¿Y me puedes recitar un poquito? Recita un poco. Venga. Vale. Venga. Virgen Santa de la Concha, lleno de satisfacción, vengo a ofrecerte, señora, mi primera comunión. Digo más. Sigue. Aquí vengo, madre mía, a traerte con anhelo mi pequeña poesía para ti, reina del cielo. Te pido, señora mía, tú que derramas bondad, que los niños de este mundo vivan sin hambre y en paz. En fecha tan señalada, aquí venimos los niños a esperarte, madre amada, llenos de fe y de cariño. Te pido con devoción en este mismo momento que me des tu bendición y me quedo tan contento. Ya está. Sí, señor, muy bien, muy bien, muy bien que lo has hecho. Tú llevabas un momento, ahora hablo con el alcalde, tú llevabas muchos años esperando este momento, quería, tenías ganas. Sí. ¿Estás nervioso? Un poco, no. Te la sabes muy bien, eh. Ya. Yo te doy el sobresaliente o la matrícula de honor, ya, que lo sepas. Bueno, que lo pases muy bien, ¿vale? Vale. Te salga muy bien todo. Gracias. Gracias a ti. A ver, ahora vamos a hablar con el alcalde, que es el otro protagonista de este acto. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Bueno, muy bien, muy bien. Y muy contentos porque me han dicho que viene muchísima gente. Muchísima. Ya se lo digo yo. Y el día nos acompaña, que también es importante. Bueno, ¿qué significa para un alcalde de la Iniesta este momento? Bueno, es el momento más grande de por vida. El ser alcalde y tener el encuentro con autoridades y pueblo de Zamora y toda la provincia, para mí es lo más grande que puedo tener, el orgullo más grande que puede existir para mí. Bueno, lo que hace con el alcalde de Zamora, con la alcaldesa de Zamora en este caso, es intercambiar los bastones. Exactamente, es la tradición, la costumbre. Primero se bailan los pendones y después los alcaldes intercambian bastones de hermandad, de fraternidad y de cariño. Y es lo que se hace. Simboliza también ese día de convivencia, ¿no?, entre las dos localidades. Efectivamente, lo mismo que hacemos con la rogativa de San Marcos el día 25 de abril, pues hoy, el lunes de Pentecostés, hacemos lo mismo aquí en la Iniesta. ¿Y cuánto rato está el bastón cambiado de manos? ¿Cuándo se lo devuelve? Hoy lo hacemos por la mañana y después al regreso, al regreso por la tarde a la Virgen, volvemos a hacer otra vez el mismo intercambio y ya cada uno nos quedamos con el nuestro. Muy bien, que no haya equivocaciones. Efectivamente. Bueno, que aquí viene toda la gente de la Iniesta con sus mayores galas y toda la gente de Zamora vestidos de caminantes. Como debe ser, como debe ser. ¿Y la comida? ¿Quién la pone? La pone en la cofradía de La Concha. Ah, mira. Eso es de siempre, ¿eh? Está bien. Sí, sí. Se juntan también un montón. Muy bien, unos 350 creo. Casi nada. Sí, pues sí. Bueno, pues nada, que tenga muy buen día, ¿eh? Venga, para todos. Muchas gracias. Venga, a vosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Venga, a celebrar mis 25 años de quinta. Que fui quinta, siempre vine a caballo a recibir a la Virgen de la Concha y me hace mucha ilusión al hacer los 25 años venir otra vez. ¿Y por qué es eso de venir con los caballos? Porque hay mucha gente también que va en caballo. Son tradiciones. Tradiciones de los quintos, pero luego se nos han agregado, pues, de pueblos de alrededor, de Zamora, de todos los sitios, todos los caballistas. O sea, que en principio eran los quintos los que iban en caballo. En principio, sí, solamente venían los quintos del pueblo. ¿Y qué significa para la gente de la Iniesta este momento? Pues es un momento muy especial, muy grande para nosotros. Bueno, no te lo podría explicar, hay que vivirlo. Bien, pues nada, que lo vivas muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Florian, un momento. Es el presidente de la cofradía de la Virgen de la Concha y vamos a ver qué tal le ha ido el camino, muy buena. Buenas, muy bien. Estupendo, ¿no? Sí, ha hecho una mañana preciosa, se ha andado muy bien y, bueno, muchísima gente, por lo tanto, perfecto. ¿Los habéis contado? No, no, no. Difícil hoy, estaba difícil. Es muy difícil, de todas maneras yo, cuando me dicen cifras, 10.000, 20.000, 20.000, a mí me gustaría saber cómo lo hacen. Yo he visto mucha gente, pero nada más. Y ha salido todo estupendo, además. Todo hasta ahora perfecto, perfecto. No hemos tenido ningún incidente, no hemos visto a nadie que se haya hecho heridas, ni nada, entonces todo muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es el momento favorito de Florian en el camino? Pues posiblemente el paso de Valorio al regreso. Y después siempre me ha emocionado el llegar a la Iniesta. No en balde, yo durante prácticamente 30 años he bailado el pendón. Entonces ese abrazo de te das al final, cuando has terminado de bailar el pendón, donde la persona te lo ha hecho de la Iniesta, es algo especial y te me da mucha envidia. Me da mucha envidia, ahora no me lo dejan hacer. ¿Qué tal lo han hecho? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Son muy buenos, son muy buenos. ¿Dónde está el truco del pendón para bailarlo bien? En no tener miedo. Hay un momento donde te vibra. Entonces, en esos momentos te dan ganas de pararte. Si tú no te paras y sigues dándole vueltas, sale perfecto. Muchas gracias, Florian. Que tengáis buen día de Romero. Vamos a hablar, antes hablamos con el del pendón de la Iniesta, pues ahora con el que traía el pendón de la Concha. El pendón, ¿no? Yo no he dicho eso. ¿Qué tal, Romero? Bien, muy bien. ¿Qué tal se te ha dado? Bien, no se da mal. Sí, hace un buen día de viento, no vibraba mucho la vela. Ya nos veremos a ver qué tal. Ah, vale, ya os veréis, ya os veréis. ¿Es complicado o no es complicado coordinar los dos? No, la única complicación sobre todo es ponerte de acuerdo con el otro sobre quién empieza y de qué lado. Pero bueno, salvo eso en principio, pues... Que hay mucha tensión anallida, mucha presión, hay mucha gente esperando aquí para ver. Hombre, hay más presión que por la tarde, que hay menos gente. Y además ahora con YouTube, si lo haces fatal, queda por los siglos de los siglos, ¿no? Amén. Pero bueno, bien, no hay problema. ¿Cuál es el momento favorito de Rubén en esta romería? La llegada a la Iniesta y el recibimiento. Un poco ver a gente que, fíjate que estamos muy cerca, pero a veces no te ves en todo el año, ¿no? Entonces, bueno, pues... Yo creo que la llegada al pueblo es fantástica. Saludáis no solo a través del pendón, ¿no? Efectivamente. Bien, pues nada, que tengáis buen día de romería. Y vosotros lo veis. Gracias a vosotros. Hay más caminantas que ya han llegado. ¿Qué tal el camino? Muy bien. Muy bien, sí. ¿Se ha dado bien? Sí. Es el primer año y muy bien. Eso te iba a decir, que ha sido un estreno estupendo. Un estreno de tiempo, bonito, a mí me encanta, muy bonita. Sí, sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues todo ir acompañando a la Virgen, el camino, como van tocando y cantando, pues muy bonito. A mí me ha encantado. Y el almuerzo. Ah, pues el almuerzo, hombre. ¿Quién lo ha puesto? Nos lo han dado ahí en un... Pero la verdad que ha sido fenomenal para reponer fuerzas. Pero lo mejor los bollos de María Jesús. Sí. Eso lo sé yo. Pues por eso. Son caseros y buenísimos. Yo te iba a decir que si había más dulce o salado. En el almuerzo. En el almuerzo. Bueno, una vez que he probado los bollos de tu madre, vamos, eso ha sido ya. Se me ha olvidado lo demás. ¿Han sobrado bollos? Sí. Sí. Venga, sácalos. Porque claro, o sea, llevamos toda la mañana hablando de comida y nadie se ha dignado a darnos nada de comer. Bueno, vamos a ver si preparamos la cesta. Ya verás. Ah, que es que necesita preparativo especial lo de los bollos del postre del almuerzo. Este. Mira. Las sobras. María. Pero están buenísimas. Esto es canela. Esto es canela en rama. Sí, señor. Bueno, ¿se hace cansado o no? No, no, no. Además, el día ha estado muy bueno porque no ha hecho mucho calor ni frío. Eso dice todo el mundo, ¿no? Que la temperatura ha estado ideal. Sí, han hablado de que todos los años es muchísimo calor, pero este año la verdad que fenomenal. ¿El himno bien tocado o no? Para mí sí. Para mí sí. Para mí sí. Que es de lo que se trata al final, ¿no? Hombre, claro que sí. Pues eso. Hala, adiós. Venga. Hala. No queréis los bollos, no queréis ninguno. Vale. Ven, Busto. Preguntábamos que qué tal había sonado el himno. Qué mejor que preguntarle a Alberto. Bueno, pues bien, yo creo que ya lo tenemos bastante asimilado. Son 24 años participando como escuela de folclore en la romería. Y mira, pues además, incluso te lo puede decir gente desde fuera, que viene José Manuel Bustos, de Salamanca, que también como tamborilero, pues está aquí con nosotros. ¿Qué te parece visto desde fuera la romería? Precioso, no había venido nunca y precioso. ¿Sabías el himno para tocarlo o lo has tenido que aprender sobre la marcha? Lo he aprendido sobre la marcha, sobre la marcha lo he aprendido. ¿Es difícil o no? No, bueno, pues ya, se va pillando. ¿De trucos de Alberto y ya? Claro, enseguida. Si con los consejos de un buen maestro cualquiera aprende. Bueno, el día ha sido perfecto, ¿no? Sí, 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 hace un día magnífico. Bueno, pues nada, que tengáis un buen final de romería. Vamos a seguir con el postre del almuerzo. Fenomenal. Y vamos hasta la iglesia. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!